Intro Hola Lavosianos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reseña Hoy os voy a hablar de un manga que le llevo siguiendo la pista desde que se anunció Desde que salió, salió hace unos cuantos meses, pero es un manga un poco carete Y he tardado unos mesecitos en poder comprarlo Y bueno, os estoy hablando de un manga un poquito desconocido Tanto en España como mundialmente Porque es un manga que creo que aparte de Japón, solo se ha publicado en España Y en ningún sitio más del mundo, creo Que es este Kota Ben, del grandísimo Takashi Murakami Autor de... Del perro enamorado de las estrellas De hecho el formato es muy similar Bueno, estamos ante un manga... Una integral, de dos tomos en uno El manga original se estuvo publicando en Japón Empezó en abril de 2017 Y terminó de publicarse en septiembre de 2018 Con un total de dos volúmenes Que bueno, pues vienen incluidos en esta edición integral Son dos tomos en uno De hecho, mirad si os fijáis Pues si aquí tengo un marca páginas Aquí viene volumen uno Y aquí detrás viene volumen dos Bueno, es un manga de ponemob Vale 20 euros Son un total de 256 páginas Un poquito carete la verdad Pero bueno La edición la vale la pena La edición está muy bien trabajada Es rústica con solapas No tiene sobrecubierta Aquí viene publicidad de otros mangas De el señor Takashi Murakami El lomo Y por detrás, bueno Por detrás viene aquí una sinopsis Y aquí una viñeta Un rollo John Coma Y aquí por atrás vienen unas imágenes Unas fotos del perro En el que está basado este manga El papel es súper súper mega grueso Como suele ser típico de ponemob El manga viene cosido Cosa que se agradece mucho La verdad es que la edición está muy guapa Los materiales y tal Aunque como digo siempre Quizá estos tipos de mangas No necesitarían una edición tan espectacular Y yo como siempre Soy amante de la sobrecubierta He hecho de menos a las sobrecubiertas Un detalle que no me gusta Es que podrían haber metido como extra Dentro del tomo Lo que es la portada del volumen 2 Que lo voy a dejar por aquí Para que la veáis Que no viene Y bueno, voy a enseñar un poquito Bueno, Takashi Murakami El dibujo No es su fuerte Pero bueno Es rollo caricaturesco Un poquito Pero viene muy bien Con el carácter de la obra La verdad Aquí voy a enseñar algunas piñetas La verdad es que Bueno No está mal No está mal No está mal Es sencillo Pero Pero efectivo Y además Casa muy bien El tipo de dibujo Con una obra De corte humorístico Como esta Mira que gracioso Aquí está el Cota Muy bien Y bueno Lleva algunos capítulos especiales Bueno, lleva un par de capítulos especiales Así como extras Que están también muy bien Y tal Bueno, la edición está muy guay Es un poco careta Pero bueno Como yo digo Un tomo de De ponen mola al año O para un cumpleaños Reyes o algo Pues Te lo puedes permitir Va a ser una reseña corta Porque este manga No hay mucho que contar De que va Cota Ben Bueno, Cota Ben Es una obra Digamos autobiográfica De Takashi Murakami Nos cuenta Cota es su perro real O sea Y pues este manga Nos cuenta Pequeñas historias Del día a día Con De Takashi Murakami Su familia Su mujer Sus dos hijos Y su perro Y su perro Cota Pues nos muestra El día a día De su perro Anécdotas Con su perro Con toque de comedia Es decir Muy muy comedia Todo Y bueno Pues son historias cortas El tomo lleva Creo que son 38 No Esperad Lo voy a mirar A ver dónde está El índice del segundo capítulo Porque viene El segundo capítulo Lleva aquí su índice Pues son 38 historias Más Un par de historias Extras Y bueno Como digo Son historias autoconclusivas Cada una O sea Son Bueno Son unas pequeñas historias De 10 12 páginas Cosas así Que nos va contando Pues el día a día De su perro Anécdotas Y todo eso Con un toque de comedia Y no presenta a su familia O sea Que es una obra Un poco como autobiográfica Pero centrada En su mascota Nos muestra ahí Al Takashi Murakami Que vive en un pueblo Por ahí de Creo que es Hokkaido No Hokkaido no Perdona Hiroshima En un pequeño pueblo rural Con mucho campo y tal Y pues nos cuenta ahí La vida con su perro Y su familia No os puedo contar nada más Porque de eso va el manga Y ahora simplemente Voy a ir directamente A contaros Lo que me ha parecido A mí este manga Sinceramente Pues Cuando se anunció Este manga Yo no lo conocía Y seguramente Vosotros tampoco Conoceréis este manga Pero Bueno Habiendo leído El perro enamorado De las estrellas Un manga Que me gustó mucho Aunque es un manga Muy triste Muy dramático Que te llega a la patata Y te hace llorar Yo ya lo dije Cuando leí este manga Que yo echaba de menos Historias más divertidas Más felices Y por eso Y por eso cuando se anunció Cota Rápidamente Cuando me enteré Que era un rollo comedia Y además Una obra Real ¿No? Porque nos cuenta Anécdotas reales Sobre un perro real De hecho Como he dicho Es el perro del autor Pues enseguida Me quise hacer con él Porque Es lo que yo eché de menos En el programa De las estrellas Pues historias divertidas Sobre perros Y cosas felices De perros ¿No? Y pues bueno He tardado unos meses En comprármelo Pero la verdad Es que he quedado Muy contento Me he reído Mucho con este manga Es un manga Muy entrenable Me he sentido Muy identificado Con muchas cosas Que le pasan Al autor Con su perro He visto comportamientos En cota Que yo he visto En perros Que yo he tenido Y la verdad Para mi ha sido Una alegría Me ha encantado No tomo Me he divertido mucho Me lo he pasado muy bien Es muy entrañable Muy Nada Te llega patata Pero de otra manera Y te ríes mucho Me he reído Lo que no está escrito Con este manga La verdad Me lo he pasado Cojonudamente Así que Que voy a deciros Me parece un manga Espectacular Muy divertido No es No se parece en nada Al perro En amor a dos estrellas O sea que Si vais buscando lo mismo No lo vais a encontrar Esto es otra cosa Totalmente diferente Un manga de pequeñas historias cortas Sobre anécdotas De un perro Un perro bastante particular Por cierto Que es un Shiba Winu Que es este de aquí O bueno Un perro Shiba De la raza Shiba japonesa Y pues Me lo he pensado muy bien Me ha gustado mucho El tomo Y a todos aquellos Que os gusten Los perros O los animales En general Y queréis un manga Divertido Os recomiendo Ese manga Vendría a ser Por ejemplo Por ejemplo Una cosa parecida A Luzelar de Chi Algo así Pero con un perro Que sinceramente Hay muchos mangas En España O unos cuantos Así de estilo de gatos Pero protagonizados Con un perro De Entonces el corte humorístico Creo que no hay ninguno Aparte de este Así que Todos aquellos Que usan los perros Os recomiendo este manga Porque Os vais a reír mucho Y os vais a sentir Muy identificados Con El perro Y Y la familia De El señor Takashi Murakami Así que nada Yo lo recomiendo Y nada Echadle un ojito Y si lo podéis comprar O os podéis permitir Un mes Gastar los 20 euros En este manga Y os interesa Pues Yo os animo A que le des una oportunidad Y bueno No tengo mucho más que decir Porque digo que No hay sinopsis En este manga Ni nada Así que lo vamos a dejar aquí Nada Un manga muy divertido Muy ameno Que Os hará reír A todos aquellos Que disfrutéis De los animales Y bueno Vamos a dejarlo aquí Lea mucho manga Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo